La noticia de las más importantes en materia económica a nivel nacional tiene que ver con el anuncio que ha hecho esta tarde Sergio Massa, propuesta para tratar de eliminar el impuesto a las ganancias. Sí, así es Julio. Bueno, hay muchos que dicen que es un revival para el plan Platita y en concreto la propuesta es muy ambiciosa porque exime del impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganen menos de 1.770.000 pesos. Es decir, ya alcanzaría solamente el impuesto a los cuadros gerenciales de una empresa, de un trabajo. Y muy por encima de lo que se estaba hablando en la previa, se hablaba de 1.000.000 de pesos. Entre 800.000.000 y 1.000.000.000. Claro, claro, esto está doblando. Claro, exactamente. Es muy fuerte la apuesta y ahora se abren todas las dudas respecto de lo fiscal, ¿no? El esfuerzo fiscal que implica para el gobierno. Pero bueno, es evidentemente un as que tiene el ministro para intentar reforzar su estructura de campaña. Bueno, vamos a hablar con Marcelo Reynoso, secretario del Frente Renovador Córdoba, para tratar de profundizar un poco esta cuestión, ¿no? ¿Cómo Massa está tratando de generar todavía algún envión más, sobre todo en la clase trabajadora argentina? Bienvenido, Marcelo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto, un placer. Bueno, igualmente. Bueno, bien lo decía Diego Caniglia. ¿Es enlace en la manga que tenía Sergio Massa para, digo, impactar fuerte en esta campaña? Bueno, esto es algo que Sergio venía proponiendo desde la campaña del 2015. Esto no es nuevo en lo que es el proyecto. En Sergio, digamos. En Sergio Massa. En el partido no tanto. Totalmente, totalmente. Es decir, esto fue, inclusive, Macri fue uno de quienes le robó su idea en su momento de que no se iba a pagar más ganancias. Es decir, que no es nuevo para hacer eso. E inclusive tiene en carpeta enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para eximir a los trabajadores, como fue la promesa del 2015, es la promesa que tenemos para este 2023 también como eje de campaña, ¿no? Así que nada, era algo que se venía estudiando, que se venía trabajando ya de hace rato, y veíamos que el piso había quedado muy abajo y era necesario tomar esta medida. Es decir, desde que Sergio ha estado a cargo del Ministerio, se ha ido subiendo este techo para que los trabajadores, en realidad, nosotros somos unos convencidos de nuestro espacio, como siempre dijo Sergio, que el sueldo no es ganancia. Y ante esta situación que estamos atravesando, que es real, ha llevado adelante esta medida que él la tenía en su cabeza. Es decir, poder elevar el piso y, si Dios quiera, a través de un proyecto que esperemos tenga aceptación en el Congreso de la Nación, que va a ser elevado seguramente prontamente, podamos llevar adelante esto que tenemos como campaña, ¿no? Que es que los trabajadores nos paguen ganancias. Reynoso, una consulta. Digamos, la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía tiene resultados que son muchos de ellos muy negativos. Un tema es la inflación. ¿Cómo es posible imaginar a un Sergio Massa presidente, después de una gestión dentro del Ministerio de Economía, con muchas herramientas y mucho poder político entregado dentro de sus mismos socios del partido, digamos, ¿cómo imaginar una presidencia con este antecedente? Bueno, hay que tener en cuenta la situación. Sergio no ha sido el causante de esta inflación. Sergio tomó en un momento crítico del país, cuando todos los sectores políticos y toda la clase política estaba en un momento de una situación grave del país, Sergio tuvo el coraje y la valentía de hacerse cargo del Ministerio de Economía. Y ante esta situación, algunas cartas estaban echadas ya sobre la mesa, es decir, que había que tomar. Ha sido un tema difícil el de la inflación, sabemos que no es fácil para nadie. Se han tratado de... Sobre todo porque cuando un programa de gobierno no puede llevar adelante, cuando está impuesto desde el Fondo Monetario Internacional, es decir, acá, lo que hay que tener en cuenta es que todo esto es un tema que viene arrastrado desde el momento que Argentina... Claro, pero hay que gestionarlo ahora y va a haber que gestionarlo después de diciembre también. Seguramente, pero en otras condiciones. Es decir, aquellos que somos, que peinamos canes, que tenemos algunos añitos más en esto, sabemos que cuando un gobierno se está terminando, hay sectores especulativos de la economía que siempre aprovechan esta situación ante un gobierno que se está yendo, que por ahí puede mostrarle un cierto grado de debilidad. Pero bueno... ¿Quién es el esquema, Reynoso? ¿Massa pudo desplegar su programa? Porque recién Maseida decía, el presidente ausente, la vicepresidenta hace dos meses que no aparece. ¿Massa tiene apoyo dentro del gobierno? El ministro mentiroso, dijo. Sí, pero digo, ¿él pudo desplegar su programa como él quiso hacerlo? Bueno, fue estamante de una emergencia, es decir, en el momento que lo toma creo que no ha podido desplegar todo lo que él puede hacer o lo que realmente Sergio piensa para la economía argentina. En esta situación que le tocó hacerse cargo del Ministerio de Economía, ha tratado de, ante esta situación, de poder por lo menos estabilizar el barco que íbamos a hacer un choque inminente. Eso era sabido. Me parece que en la situación que le tocó asumir, en esa difícil situación, logramos estabilizar. Bueno, ahora vienen las medidas que tienen que dar resultado que no son a corto plazo, son a largo plazo, ¿no? En esto estamos convencidos. Y si algo, bueno, yo hablando de Sergio, sé de la capacidad de Sergio y de todo su equipo. De todo su equipo. Quizás hoy puedan parecer insuficientes las medidas que se han tomado, pero no hay que olvidarse en el momento que le tocó asumir el Ministerio de Economía. Marcelo, ¿qué expectativas para ustedes en Córdoba? Donde han quedado por debajo incluso del 10%, ¿no? Nosotros la mejor. Hoy estamos, creo que estamos retomando la campaña. Fue una campaña corta. Quizás un poco desprolija para todos los que habitualmente estamos acostumbrados a las campañas políticas. Por una cuestión que tuvo que ver con que estábamos en un proceso electoral en la provincia de Córdoba y en la municipalidad de Córdoba, con lo cual fuimos respetuosos de ese proceso y arrancamos tarde. Arrancamos tarde y quizás con alguna falta de organización. Hoy estamos ya teniendo reuniones y organizándonos mejor para lo que viene hacia adelante y con muchas buenas expectativas. Creo que ha despertado Sergio en este tiempo, después pospaso, un entusiasmo en muchísimos compañeros y en esta cuestión de saber en el momento crítico que está y que atravesamos en lo que viene hacia adelante. Ante qué proyecto de país tenemos hacia adelante. Y eso va a despertar a muchos compañeros que quizás, como dijo Sergio el día sábado, muchos gobernadores estaban durmiendo en la siesta y hoy se han dado cuenta que lo que tenemos hacia adelante tiene que ver con proyectos totalmente distintos a los que pensamos nosotros para la Argentina, para la patria, por sobre todo. Ahora, ¿firman un 10% en Córdoba y ponen el foco de pronto en otra plaza? Seguramente que sí, nosotros estamos convencidos de que vamos a duplicar esa cantidad. Hoy hay un trabajo mucho más minucioso, hay muchos sectores que se han sumado. No te olvides que las PASO fueron un ordenador de todo este sistema electoral que tenemos, que por ahí teníamos muchísimos sectores que estaban dispersos y que tienen más que ver con el pensamiento nuestro, que hoy se han sumado a trabajar y que se están sumando día a día. De muchísimos compañeros, hasta de la oposición le podría decir que hay gente que se ha sumado a trabajar. ¿Y de dónde piensan ustedes tomar votos? ¿De qué sector para llegar a ese 10% o tal vez más, como estás diciendo Marcelo? De aquellos compañeros que están enojados, creo que hay que explicarle a la gente, creo que hay un enojo por parte del electorado y en ese sentido nos hacemos cargo de los errores que hemos cometido y quizás no tuvimos un mensaje claro, no supimos llegar a la gente y creo que en esto tiene que ver esta cuestión. Los peronistas sabemos hacer campaña y sabemos cómo es, a nosotros nos gusta la llegada, el cara a cara con la gente, quizás esta cuestión del TikTok y estas cuestiones que tienen que ver, que también hacen a una campaña política hoy, que quizás nosotros, aquellos que somos más viejos, como digo, no estamos acostumbrados a ese tipo de campaña. Y ese tiempo es el que tenemos ahora por delante, que es juntarnos con los compañeros, explicarles cuál es el proyecto del país que queremos y hacia dónde vamos. Y qué es lo que implica lo que tenemos enfrente. Es decir, una de las cosas, recuperar el valor de la territorialidad, digo, el contacto directo con aquella persona que en una de ellas en algún momento estuvo encantado con esta gestión o con esta rama del peronismo. Exactamente, sí, sí, eso es lo que estamos recuperando. Ya hemos comenzado con reuniones con muchísimos barrios, muchísimos lugares de la provincia, estamos haciendo esta reunión, explicándole a la gente de qué se trata y hacia lo que apuntamos, hacia lo que queremos para el 23 de agosto. ¿Dónde rascan más votos? ¿En el electorado de Schiaretti o de Milay de pronto? Yo creo que hay un sector, sobre todo de la parte social y seguramente también del sector de Schiaretti, creo que se va a acercar mucho a nuestro proyecto de país. Creo que va a estar ahí, va a estar la clave en ese sector. Y después algún sector también, como es el de Rodríguez Larreta también, que hemos tenido acercamiento con algunos sectores de esa parte, que creo que, bueno, hoy todo suma. ¿Ese voto no se va a Bullrich? No todo, no todo. Hemos notado que no, yo he tenido conversaciones con ese sector, con gente de ese sector y por lo menos tiene más que ver con el proyecto nuestro que con el de Bullrich. Ahora, no es fácil ir a tocarle la puerta a alguien que está desencantado con la política, ¿no? Digo, no solamente le pasa a Massa, le pasa a Bullrich, digo, todos han terminado erigiendo una idea que no sé si en algún momento pensaron que iban a votar. Sí, no es fácil, no es fácil. Creo que la parte política nos debemos hacer cargo de ese alejamiento que hemos tenido de la gente, esa cuestión de estar detrás del escritorio y no vivir esta cuestión que tiene que ver con el estar al lado de la gente, ¿no? Creo que no supimos, por lo menos en todo este tiempo, me parece que no supimos llegar a la gente, ¿no? Yo soy un militante de base al que le gusta este trabajo, que viene haciendo este trabajo desde hace muchísimo tiempo y uno nota ese enojo y es totalmente aceptable por parte de... que tenemos que aceptar que no hemos alejado de la... la política se ha alejado de la gente y hay que recuperar esa cercanía que tuvimos y que debemos tener con el ciudadano, ¿no? Marcelo, una preguntita más. ¿Cuántas veces va a venir Massa a Córdoba hasta el 22 de octubre? Todas las que haga falta. ¿Pero mínimo dos, tres? Mínimo dos, nosotros pensamos entre cuatro y seis veces. La idea es tratar de llegar a los puntos cardinales de toda la provincia, en eso estamos trabajando en una agenda con todo el conjunto... Al interior sería. Al interior, sobre todo, creo que es necesario. Sergio es alguien que tiene esta cuestión de poder llegar a la gente, de poder caminar, es un candidato con el que podemos caminar la calle y que podemos tener esa aceptación que realmente necesita un candidato, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver de qué forma se van planteando todas estas cuestiones que tienen que ver con la campaña y que cada vez se va a ir calentando más. Marcelo Reynoso, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero antes yo les quiero decir que hay una nueva tendencia en el mercado. Estamos hablando de PACAR, el sistema y servicio de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica tus ventas en todo el país. ¿Qué esperás para mandarte vos también? La pausa y seguimos.